... Las circunstancias de la desaparición de este joven son bastante misteriosas porque se especula que habría tenido una pelea previa con su novia y por eso se había trasladado hasta la región de Valparaíso presuntamente aquejado por este quiebre amoroso una de las hipótesis es que se podría haber quitado la vida acá en el sector de la roca aseánica o que podría haber caído tras la ingesta de alcohol Y siempre nada hay que pensar, si solo sucedió Un día solo en su habitación, todo comenzó Pasó el tiempo y terminaron el colegio Sus días tomaron distintos rugos, el amor se acabó Gracias como el destino, los juntos los separó El hielo dejó cuando entró a la universidad El triste en su casa, tomando drogas y litros de alcohol Con el recuerdo de lo que era para siempre Soñaba con volver a besar a su único amor Y así es como el destino, los juntos los separó Y así es como el destino, los juntos los separó Y nunca más volvió Me hago la pena y que si te haga ver el sol Y esconderse en el mar Y no pudo evitar las caras Se ha buscado, ya el germán se lo llegó Y nunca más volvió Y nunca más volvió El vacío lo llegó Y nunca más volvió Y nunca más volvió El vacío lo llegó Y nunca más volvió Y nunca más volvió Y nunca más volvió Y nunca más volvió Gracias por ver el video.